Ya sabemos que cuando estamos construyendo una hoja de cálculo realizamos una expresión, una operación con datos que tengo tabulados, por ejemplo en este caso, y sabemos que esta expresión que hace referencia a las celdas de la izquierda, en este caso concreto está por defecto, son referencias relativas, yo voy a poder copiar esta expresión al resto de la hoja de cálculo, al resto de celdillas que me interesa, del rango de celdas que me interesa, voy a poder copiarlas y no va a haber ningún problema y me lo va a copiar exactamente cada uno haciendo referencia a los datos que le corresponden. Es decir, que cuando nosotros copiamos expresiones, copiamos celdas que contienen expresiones a otro lugar de la hoja de cálculo, va a seguir las reglas de las referencias absolutas, relativas o mixtas, tal como están definidas en Excel. Sin embargo, esto es totalmente diferente a si lo que yo hago es mover las celdas. Si yo lo que hago es mover las celdas siempre, por ejemplo, puedo coger todas estas celdas y puedo mover este rango que son, recordemos, expresiones de la BA5 a la C5, voy a mover y estas expresiones me van a cambiar de una manera conveniente, de modo que sigan siendo, en este caso, de la B5 a la C5, aunque yo lo he movido, fijaos la diferencia en que cuando yo la copié hacia abajo, cuando la copié, considero que era una referencia relativa y entonces cambiaron todas las expresiones indicando cada vez que era una fila inferior. Sin embargo, al mover siempre yo conservaré las referencias de una manera absoluta a las celdas a que hace referencia, independientemente de que estén tratadas por defecto como referencias relativas. Esto es así, pues para yo poder construir, poder mover, por ejemplo, poder insertar unas columnas aquí y poner otros datos adicionales, pero la definición del ahorro siempre va a resultar que es la diferencia entre la renta y el consumo. Esto ocurrirá incluso en el caso en que yo este rango de datos lo mueva hacia una posición inferior. Incluso en este caso va a guardar la concordancia de que el primer dato va a ser siempre la diferencia entre la renta y el consumo, en este caso, de los primeros datos que yo tengo, correspondientes en el año 80. Lógicamente esto normalmente no será así de esta manera en una tabla pues como la que tengo, en que están los datos muy solidarios, pero sí que podría resultarnos de interés el comenzar una nueva tabla, por ejemplo, en una posición muy alejada de esta hoja de cálculo o en otra hoja, etcétera. Y para ello hemos de conocer la diferencia de tratamiento de las referencias de cuando se trata de copiar una celda o rango o cuando movemos una celda o rango. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.